Bueno, nos sentí con cataclactiva en el medio, y, en su propiedad, pero no se acuerdan y también se dan en los antiguos, mientras van a ver con las señorías de las grandes, pero no hay unidad de los trabajadores de la Petita. Y, en este momento, bueno, también se sientan, y en nuestro partido de la Petita, con la experiencia de los que trabajan en el momento en con, Vamos a ver qué está hablando en este video. La actividad de la actividad del mundo es un par de palabras que la violencia se está aguantada y como la actividad del mundo, se verás en la página de mesurais. Tu meine Caritas está en la descripción de mi vida, pero tu no entiendo el video, sino que te verbas uno en el video. Voy a poner la mano por aquí, tú vas tus detenentes en la internet, luego de ahí te verás por el video. Y, por lo menos, mi amor por tu bebé. Bienvenidos a mi amor por el video, por eso me gusta mucho la parte del video que ha hecho. Pues y para que haya una base pública de la entera, que haya una base de la entera en directo. Más un tipo de número de los que haya comentado que la entera correspondiente a la izquierda, y no hay que tener una cuenta de que no se va a poner en contacto, se va a poner en contacto. Bueno, yo no voy a estar en contacto de muchos años, pero no voy a poner en contacto de la gente, pero no voy a poner en contacto de la gente, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad y de la ciudad. de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad de la ciudad. ¡Gracias!